¿Qué es la infraestructura de calidad? La pista, tenemos muchos metros acá, pero los pasajeros están bien incómodos, tanto cuando van a retirar la valija como cuando van a abordar al avión. ¿Y por qué? Porque este aeropuerto se hizo para el Mundial de 1978 y pasaron ya 41 años y no se hizo prácticamente nada. Y lamentablemente no es el único. Yo estuve el martes y miércoles en Santa Rosa en La Pampa, el aeropuerto es de 1971. Es mucho más chico que este aeropuerto. Yo le decía hoy a Sergio, vengo del aeropuerto por ahí que está en peor situación del país, que es el de Santa Rosa en La Pampa. Creo que la mitad de espacio de este aeropuerto. Y el aeropuerto de San Juan era del 76, 77, por ahí. Y el de Jujuy un poquito menos. Pero esto que muestra, que estamos hablando de obras de infraestructura que no se hicieron en Argentina en los últimos 50 años. Esa para mí es importante la perspectiva que tenemos que tener de que no hubo visión de hacer inversiones para potenciar esto. Entre otras cosas también, porque no había vuelos. Entonces empieza a ser el huevo y la gallina. No sé si todos ustedes saben, pero en el 2018 versus el 2015, el tráfico aéreo en Argentina creció 40%. Son 4 millones más de pasajeros que están volando en el país. Hay 4 compañías nuevas volando. Las tarifas se redujeron fuertemente. Es cierto que estas nuevas compañías o algunas y rutas que conectan con el interior, entre provincias del interior, no sucedió en todos lados. Acá en Esquel, por ejemplo. Pero sí es cierto que va sucediendo. Yo estuve en diciembre en Madryn y me preguntaban cuándo iba a llegar una low cost. Y decía, esto lo van decidiendo las empresas, pero no tengo duda que en el próximo año va a venir alguna empresa y ya en marzo Flybondi empieza a volar Treleu-Buenos Aires. Estamos cerca. Todos estamos cerca, porque la realidad es que el mercado se iba a ir abriendo y lo que había antes era una prohibición para que esto pase. No iba a pasar nunca porque estaba prohibido. Ahora cualquiera puede volar a cualquier lado y eso permite que también se generen incentivos para que vengan empresas nuevas, etc. Tuvimos un proceso solicitatorio de la terminal que al cambiar las variables económicas, la adjudicación que teníamos tuvo ciertas complejidades. Lamentablemente no pudimos acordar eso. Es cierto también que en ese proceso, una vez que hubo que recomenzarlo, evaluamos la alternativa de hacer un aeropuerto no tan ambicioso. Es cierto también que ambos señores me pusieron toda la presión del mundo. Sergio con Sergio nos hemos reunido ya cuatro o cinco veces en mi oficina, por lo menos. Y habla muy bien de ellos porque también de la forma que fue esta conversación. Y eso es independiente de los espacios políticos a los que pertenecemos. Porque yo he tenido reuniones con muy buena forma con gente de la oposición y reuniones con muy mala forma con gente de nuestro espacio. Y cuando uno defiende lo suyo, se entiende el énfasis, pero ahí destaco Sergio que el proceso fue largo y que siempre tuviste paciencia y ante las explicaciones las entendiste. Y eso creo que es muy importante. Pero lo bueno es que más allá de que por ahí hayamos perdido seis, ocho meses o alguno mes, algún mes más, estamos hablando de que estamos resolviendo un tema que lleva 41 años. Que es lo que yo siempre digo. Es cierto que todo se puede hacer más rápido y algunos inconvenientes por ahí se podrían resueltos de otra forma. Y que por ahí en algún tema hubo mala suerte o lo que fuese. Pero estamos hablando de hechos que no suceden en Argentina en los últimos 30, 40, 50 años. Y que lo estamos haciendo todos al mismo tiempo. Porque no estamos diciendo no es la ruta o el aeropuerto, es el aeropuerto de Esquelo, el de Iguazú, es el aeropuerto de Esquelo, el de Comodoro o el de Mar del Plata. Sino que estamos haciendo el de Mar del Plata, el de Comodoro, el de Iguazú, el de San Juan, el de Ezeiza, Aeroparque, Palomar. Y me voy olvidando de todos los que tenemos, La Rioja, etc. Córdoba, Bariloche y muchísimos más que vamos a arrancar. Lo que estamos hablando y ahora Nacho Vilanova, el gerente de infraestructura del operatorio del ORSNA, que es quien regula la concesión. En un trabajo que siempre es conjunto entre Aeropuertos de Ventila 2000 y el Ministerio de Transporte, el gobierno nacional. Y en el cual venimos trabajando muy bien. De un aeropuerto que va a ser casi 6 veces más grande. Un aeropuerto que va a estar diseñado a las necesidades que tienen actualmente los pasajeros y la actividad aeroportuaria. Un aeropuerto que va a tener manga. No sé si un día con este viento vamos a tener que poner manga que soporte mucho viento. Pero en el sur estamos poniendo mangas así, que soportan muchísimo viento. Hoy era fuerte, medio que a uno lo tiraba. Un aeropuerto que va a pasar, si no me equivoco, de 5 a 8 posiciones de check-in. Y en el cual van a poder venir y operar muchas compañías al mismo tiempo. Un aeropuerto que el estacionamiento va a crecer de menos de 50 lugares de estacionamiento a 211 lugares de estacionamiento. Un aeropuerto que va a ser también nueva, la torre de control. Y esto es importante porque las hacemos con las últimas tecnologías de construcción. Pero también para los controles aéreos. Porque incorporamos las últimas tecnologías de control aéreo. Que generamos espacios de confort para la gente que trabaja. Que es fundamental en la revolución de los aviones. El trabajo de los controles aéreos. Y también vamos a incorporar nuevos sistemas de luces de aproximación. Todo esto le da más previsibilidad a la operación del aeropuerto. Tengan en cuenta que vamos a invertir 1.150 millones de pesos. En aeropuertos, en la provincia, estamos invirtiendo casi 4.000 millones de pesos. Y en obras viales, más de 7.000 millones de pesos. Lo que estamos haciendo es una inversión muy fuerte. Que habla del compromiso del presidente con Chubut. Pero especialmente con el federalismo. Nosotros creemos que la única forma de que tengamos un país federal en serio. Es creando puentes de conectividad. Creando rutas, desarrollando los trenes de carga. Haciendo aeropuertos, potenciando los puertos de cada uno de los lugares del país. Y todo eso es lo que hay que trabajar en cada una de las provincias de la Argentina. Y es lo que estamos haciendo. Sin tener en cuenta simpatías o no políticas. Sin tener en cuenta si hay mejor o peor relación. Si hay declaraciones malintencionadas de algunos actores. Sino que nosotros, nuestro compromiso es con la gente. Y por eso estamos avanzando en este camino. Gracias. 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 Gracias.